El cataclismo financiero más impresionante en la historia del mundo lo veremos ante nuestros propios ojos. Estados Unidos está cometiendo los mismos errores que cometieron las civilizaciones poderosas de la antigüedad, las cuales fueron borradas de la faz de la Tierra por su obstinación a querer vivir una vida exagerada en lujos y vanidades, que los Estados Unidos actualmente han magnificado 100 veces más con la invención del sistema crediticio. Esto lo dijo Jim Rogers, el gran inversionista estadounidense. Desde hace varios años, el sistema monetario está vinculado al proceso de globalización financiera que ha modificado completamente el orden financiero internacional. La crisis que comenzó en 2017 no se ajusta a esta regla. Con su origen en la burbuja inmobiliaria americana y en el mercado de créditos hipotecarios de riesgo, créditos subprime, esta crisis afectó a las instituciones financieras americanas, europeas y asiáticas, y a los mercados bursátiles, sin que ninguna parte del mercado financiero internacional se viera afectada, antes de tener consecuencias en las economías reales del planeta. Su difusión en el conjunto del sistema financiero mundial fue posible gracias a la interacción de diferentes elementos, entre los que se encuentran las recientes innovaciones financieras. ¿Pero se necesita que el sistema monetario se derrumbe para iniciar de nuevo? ¿Sigues aquí? Hazme un favor y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor y extraordinario contenido. ¿Qué piensa Jim Rogers de esta historia? Jim Rogers cree que la historia demuestra que ningún país ha permanecido en la cima durante 100, 200 años como máximo, y luego llegan a un pico y entran en declive, por lo que supone que no somos diferentes de los demás. Pero uno de los problemas de la historia es que la gente no aprende las lecciones de la historia. Hace poco tuvieron un presidente que no conocía la historia, dijo que era más inteligente que la historia. Jim Rogers sabe que no es más inteligente que la historia, y la historia es muy clara. No hay nación ni moneda segura. Y es que a veces van de la mano, y se quedan en la cima para siempre. Estados Unidos es ahora la mayor nación deudora de la historia del mundo. Tiene tropas en más de 100 países. Hay gente que diría que están sobrecargados financiera, económica y militarmente, y parece que podrían tener razón. Todos saben que no es un buen momento para ser joven en Estados Unidos, porque lo que van a heredar los jóvenes es alucinante. Jim Rogers tiene dos hijos adolescentes, y él sabe que debido a la gran cantidad exagerada de dinero que ha ganado en sus inversiones, sus hijos no sufrirán el impacto. Pero millones y millones de jóvenes de la edad de sus hijos serán impactados impresionantemente por los hábitos de consumo que han venido a ser parte de la cultura de Estados Unidos. Hace 100 años Gran Bretaña era el país más rico y poderoso del mundo. No había un número 2. 50 años después estaban en bancarrota, literalmente. El FMI tuvo que volar a Hartrow para rescatarlos y así poder hacerlo. Ha sucedido, sucede a menudo, y los síntomas, la impresión de dinero, la deuda, etc., siempre han llevado al tipo de problemas de los que estamos hablando. ¿Pero volverá a ocurrir esto? Jim Rogers sabía que no iba a ocurrir en 2001, ni en 2021, ni siquiera en 2022, pero cree que está en camino. Su experiencia y su observación es que toda esta impresión de dinero tiene que ir a alguna parte, pero se necesita mucho tiempo para construir un puente o una fábrica. Pero es muy fácil entrar en internet y comprar todo lo que quieras, y eso es lo que está pasando. Todo el mundo tiene mucho dinero en su bolsillo. Hay mucho dinero alrededor usado para comprar y vender productos. ¿Pero durará para siempre? El dinero nunca dura para siempre, y siempre tiene un fin en todas las potencias que han existido en la historia de la humanidad. La historia lo demuestra. Está muy claro. Ciertamente ha habido periodos en los que los mercados de valores de varios países lo han hecho extremadamente bien, pero eso no hizo a la gente rica. Lo que realmente cuenta es hacer que la gente tenga mucho dinero en una moneda internacional para que pueda ir a comprar un reloj o un coche, o una barra de pan o lo que quiera comprar. Washington dice que esto es transitorio, y ya sabes que si crees al jefe del Banco Central y al jefe de la Secretaría del Tesoro, no tienes que preocuparte. Todo va a salir bien, todo va a ser fantástico, no te preocupes. Resulta que es un punto de vista diferente. En primer lugar, el mercado de valores estadounidense ha subido alrededor de 10-12 años sin un problema grave, salvo algunas breves perturbaciones, pero nada grave. Eso nunca ha sucedido en la historia de Estados Unidos, y quizás esta vez sea diferente. Janet Yellen dice, No se preocupen, hemos resuelto los problemas, no volveremos a tener problemas económicos. Tiene títulos increíbles de dos universidades de prestigio, así que tal vez ella sabe lo que está hablando. ¿Tendrá Estados Unidos graves problemas a causa de la deuda? Jim Rogers cree que Estados Unidos volverá a tener problemas serios y cuando lleguen, será horrible. En 2008 tuvieron un problema por el exceso de deuda. Desde 2008, la deuda en todas partes se ha disparado en cantidad, gigantescas. Así que sería su opinión que la próxima vez que tengamos un problema, va a ser la peor de mi vida. Puede parecer una afirmación descabellada, pero Rogers cada vez que le da un vistazo de cerca a la economía, se da cuenta que la deuda sigue creciendo en Estados Unidos. La deuda aumenta cada día. Lo que sucedió en el 2008 fue un juego a comparación a lo que enfrentaremos próximamente. Por supuesto que podrían tener hiperinflación. Gran Bretaña terminó no con una hiperinflación como la de Venezuela, pero sí muy grave, y el valor de la moneda bajó un 80% frente al dólar estadounidense en unas pocas décadas. Sin embargo, eso es bastante grave. Si por casualidad eres un ciudadano británico, Rogers duda de que acaben en hiperinflación rápidamente que suele ser hacia el final de un largo declive. Venezuela lleva mucho tiempo en declive, y Zimbabue era el país más rico del imperio británico. Desde entonces ha habido un largo camino hacia abajo. Aprendieron a arruinar el país y les costó décadas, pero lo arruinaron totalmente y acabaron con una enorme inflación. Rogers no cree que Estados Unidos vaya a tenerlo tan rápido. Pero eso no significa que no podamos tener una grave inflación y un descenso del nivel de vida y del valor de la moneda, y probablemente la tendremos. La historia es bastante clara. Eso es lo que ocurre. El valor del dinero es extraordinariamente decreciente. La gente seguirá cobrando los cheques del retiro del Seguro Social, pero entre más pasan los años, menos alcanzará este dinero. En Rusia siguen pagando las obligaciones de jubilación soviéticas, pero no sirve de mucho. Así que la pregunta es ¿cómo iniciar el colapso? Y en Rogers no lo sabe. El valor del dinero sin duda va a seguir disminuyendo. La libra esterlina bajó un 80% frente al valor del dólar estadounidense, que la sustituyó como moneda de reserva mundial. Rogers estaba seguro de que el valor del dólar estadounidense va a seguir bajando. Todo el mundo que está viendo esto sabe que el dólar ya no es lo que era. Depende de si compras pan o gasolina o lo que sea. No es lo mismo. Y sigue bajando y no están de tu lado, como te dije. Quieren mantener sus puestos de trabajo. Por cierto, a Jim Rogers no le gustaba decir nada de esto, salvo que era viejo. Es bueno ser viejo en 2022, pero no es bueno ser un joven americano. Esta gente no entiende mucho del mundo y lo único que les importa es mantener su puesto de trabajo en su mente y su posición. Y el gobierno estadounidense no les importa tu trabajo. No se preocupan por ti ni por tus hijos ni por sus trabajos. A ellos los únicos que les interesa es mantenerse en el poder a costa de lo que sea, incluyendo imprimir una inmensurable cantidad de dólares para que los estadounidenses sigan viviendo una vida de supuesta prosperidad. Pero el colapso vendrá de repente. Harán todo lo posible. Lo que ocurrirá es que el mercado dirá, oh, un momento, hemos visto esta película, sabemos cómo esto acaba. Y el mercado dirá, no vamos a jugar más a tu juego. Entonces se sale del control del banco central y es cuando se tiene un mercado bajista serio. Será el peor de mi vida. Va a ser el peor en su vida también. Rogers no dijo eso con gran placer. Él solo dijo que tiene que lidiar con los hechos. Bueno, siempre ha habido gente que sale de estas cosas mejor que antes. Y algunas personas ricas salieron del colapso en Alemania en la década de 1920. Algunos ricos salieron de la depresión americana muy ricos. En los años 30, la mayoría no lo hacía. Pero si lo haces bien, por supuesto que te puede ir muy bien. Jim tiene plata y oro y planea comprar más. En algún momento en el futuro su tiempo nunca es muy bueno. Pero definitivamente va a comprar más de ambos porque antes de que esto termine, ambos van a explotar en valor. La señora Yellen y el señor Powell dijeron, no, no se preocupe por dejar el oro y servir solo. No lo necesitas. No lo necesitas. Eso es antiguo, es arcaico. Bueno, Jim era un viejo campesino y sabe que todos los viejos campesinos sabemos cuando las cosas van mal. Quieren tener un poco de plata en el armario. Quieren tener un poco de oro debajo de la cama porque sabemos que cuando las cosas se derrumban, el oro y la plata te ayudarán a cuidarlas. Así que él está comprando ambas cosas y va a comprar más. También está comprando índices de materias primas porque por definición, si las materias primas suben, él absorberá las ganancias y la gente absorberá la inflación. Así que si tienes arroz, tienes materias primas agrícolas o si tienes los índices de las mismas, estás en una muy buena posición. Porque los bonos bajarán, las acciones bajarán, el dólar se desmoronará, pero las materias primas serán las únicas que mantendrán sus precios. Por lo tanto, Rogers no cree que empezaría a diversificar su dinero actualmente con los bonos a menos que una situación específica suceda. Si vas a Nueva Zelanda o a Corea, hay muchos lugares en el mundo que están teniendo burbujas inmobiliarias en algunas partes de Estados Unidos también. No en todas partes. Todavía hay oportunidades en los Estados Unidos. Si te fijas en las acciones, algunas acciones están empezando a formar burbujas. A pesar de que la mayoría de las acciones empezaron a bajar, hay muchas de ellas que se están elevando grandemente. Algunas de ellas suben cada día en todo el mundo. Así que todavía el mercado de valores no es una burbuja en general. No todavía. El inversionista Jim Rogers todavía considera muchas inversiones en todos los mercados. Mercado accionista, mercado inmobiliario, mercado de índices, oro, plata, etc. Pero sabes que lo más barato son las materias primas, y es donde se está aprovechando. El azúcar ha bajado un 70% desde su máximo histórico. La plata ha bajado un 50% desde su máximo histórico. Esto no es un error. El petróleo ha bajado un 50% desde su máximo histórico. No son burbujas. Así que la clase de activos más barata que puedes ver son las materias primas. Rogers, aún no lo es y lo dice por humildad, se considera el peor predictor de los tiempos. El peor inversionista a corto plazo de todo el mundo. Pero todos sabemos que Jim tiene un récord impresionante en sus inversiones y lleva décadas invirtiendo, así que sabe de lo que habla. Vio que las correcciones y mercados bajistas se llevan a cabo cada cierta cantidad de años. Rogers no se apresura a comprar todavía, pero sabe que en muchos lugares, como la India, ahora tienen que vender mucho de oro y plata para sobrevivir. Por lo que no está comprando más oro y plata hoy, pero sí planea comprar más en algún momento en el suelo. Puede que se equivoque, puede que lo compre más alto, pero lo sabe antes de que esto termine. Y la historia es muy clara, que cuando la gente pierde la confianza en los gobiernos y el dinero final, siempre han acudido al oro y la plata absolutamente. Las diversificaciones que Jim Rogers hace son cíclicas. Algunos años compra oro, otros años compra acciones, otros años bienes raíces, pero sabes que lo importante es ponerle atención a la historia, porque la historia se repite y el que no la conoce será el protagonista de ella en el futuro. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.